La isla de Tenerife tiene alguna que otra cascada, pero eso que estamos viendo ahora mismo no es una de ellas. Son aguas residuales que van a desembocar ¿a dónde? Al mar, a la zona del litoral, en la zona de Rueda Azul, Boca Cangrejo y Costanera. El problema es la fisura de uno de los pozos debido a la cantidad de aguas residuales que bajan desde el polígono de la campana. Nosotros esta tarde, en vez de este, lo vamos a analizar. Gracias por ver el video.